Mi novia, todos son iguales, de seguro está hablando con otra Yo a las 3 am Tenía mucho miedo Slenderman estaba en mi cuarto Y así como tenía los brazos Tenía Lápiz Yo, la vida nos hizo amigos pero tu hermana nos va a hacer familia Mi amigo Tienes 5 segundos para darle like a este video y suscribirte porque si no lo haces este año te pasará algo muy paranormal Pobrecito, gato con botas Disney compró a Dreamworld Eres un gato peruano No, no puede ser, me volví peruano Maldición, ahora soy color humilde Hermano, creo que es obvio por qué no me reí, ¿verdad? Porque soy peruano Mbappé durante los 79 minutos de la final Mbappé luego del minuto 80 Hermano, algo me dice que este es un comercial de Doritos Ay, no puede ser hermano Hermano, qué pedo con los anuncios de antes Demasiado turbio Yo recordando a mi ex comipana después de besarme a 5 en la fiesta Carol y yo, Dios no quiera, podemos terminar hoy Nadie va a superar a Carol en mi vida Carol cambió mi vida Doy la vida por ella en cualquier momento Si yo ahora mismo a mí me toca dejarla Seguro que duraré la relación La relación Yo intentando agarrar el lápiz que se me cayó en plena clase Es muy largo el juego, Chad En la tienda donde trabajo Un morrillo olvidó su juguete Y me puse a pensar todas las veces que yo de niño Olvidé los juguetes en algún lado Y me ponía muy triste Entonces tomé el juguete Caminé E hice lo correcto Lo tiré a la basura Para que el pinche morro sepa que la vida es dura Está bien Hiciste lo correcto La profe Hoy diréis vuestros nombres al revés El que se llama Reltifloda No, 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 no Esperen, esperen Me quedo dormido en clase Qué rico dormir Sueño profundo La fiesta Madre valió Este güey Estabas toda la Concha semana Mi mamá y la borrega por tomar Y mira ahora Te quedaste dormido Vegeta Ni modo Te perderás de las cariñosas Güey Jamás puede faltar la sabanita de tigres Un suscriptor latinoamericano Saluda a MrBeast MrBeast se ha acostumbrado a que niños de 8 años le pidan dinero Cuánto exactamente Cuánto qué Cuánto es lo que quieres Dime ¿Quieres un bote? ¿Quieres un avión? ¿Quieres dinero? Dime cuánto quieres Yo no quiero su dinero ¿Cómo no? Todo el mundo quiere mi dinero Yo no La chica que te gusta con diarrea La chica que te gusta con diarrea Imagínate a la chica que te gusta con diarrea Explosiva En el baño Qué ato El inodoro Todo Sí Todas las paredes pintadas de caca ¿Te lo imaginaste? Sí Te sigo gustando El indicado Chale hermano Como que ya estoy empezando a dudar Yo después que se filtrara el chat grupal con mis amigos No Hermano Corre Escapa Pero desaparece de la faz de la tierra El verdadero No perdona nada Yo llevo un lugar escondido ¿Dónde podemos estar solos? No Más Este hermano Solo 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 No Gallina vieja da buen caldo Pero No No Yo cuando tengo en persona a la chica con la que le coqueteo por chat No No Más Full incómodo Demasiado incómodo Nunca festejes antes de tiempo Te me declara la chica que me ha gustado por años El nudo en mi HDPE garganta apareciendo Te enseña a cocinar tu madre No hombre Es super fino eh La elegancia Tu padre ¿Qué es eso hermano? Parece la comida para el perro Yo llego al infierno y veo esto y digo Os habéis pasado eh Esto Esto no mola Definitivamente los memes de América son demasiado raros Gente vi el trailer de Tortugas Ninjas y en ningún momento salió Entonces eran Tortugas Bebés que entraron en contacto con un moco misterioso Oye que te paso porque ahora eres Nada de malo pero eres gorda Eres gorda No nos discrimines Ojalá tú y yo dejemos el bla 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 Güey que malo Hermano que buena frase Ojalá tú y yo dejemos el bla 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 y pasemos al mua 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 Mi padre cuando me está echando la bronca y justo entra mi abuela Eres un pu** fracasado y un pu**as Eres el perfecto ejemplo de todo lo que yo hablaba Eres una pu** Tío que estás haciendo tío Esto no va de eso eh Mi mensaje no era para eso eh ¿Qué estás haciendo? ¿Qué coño estás haciendo? ¿Es un niño rata? Eh los niños ratas son los niños menores de 14 años Que tienen voz tichillona y que se meten a dejar mal a una de los juegos online ¿Tú juegas juegos online? Si ¿Qué edad tienes? Eh 14 No sé tú amiguito pero creo que Creo que la acabas de cagar bien gorda eh Si salgo en los créditos Todos tendremos nuestra propia mochila del Rayon Queen ¿Qué diste? Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.